¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto. Oigan para ustedes, no sé ni siquiera qué día soy, ni quién soy, básicamente. Llegué ayer de Japón. Ha sido muy complicado, demasiado complicado todo, demasiado complicado. Una de mis maletas no me llegó porque el vuelo iba sobrevolado, sobrevendido y no sé. Una de mis maletas no se subió, me la iban a entregar hasta el día siguiente. Tenía que regresar al aeropuerto, o sea, ayer. Luego tuve problemas con el banco porque no me registró uno de los pagos de mi camioneta. Se los abonó otra cuenta de otra persona. Ay, no sé, me hicieron un despapalle. Tuve que ir al banco, me tuve que ir al aeropuerto. Fue un tráfico horrible, regresé, mal comí, me fui a las uñas, regresé, me arreglé y me fui a la fiesta de una amiga. Hoy es el día de la boda. He dormido súper poco. Ayer solamente puedo dormir como tres horas. Tengo que levantar bien temprano para irme al banco. Llegué casi de madrugada aquí a la casa del vuelo, del viaje. Me dormí a la una ayer y me pegó el check-lack, o sea, el cambio de horario. Desde las seis estoy despierta. Entonces son las ocho. Y hoy en la boda le vamos a dar hasta que el cuerpo aguante. Bueno, yo creo que no va a aguantar nada. Pero bueno, ya tendré toda la semana para descansar. Sí, o sea, no pienso como que ya ahorita regresar al crossfit. No, no, no. O sea, va a estar... Todavía me quedó mucho trabajo porque ahora me están llegando las cajas de envío de QD porque ya se acerca del restock. Pero sé que va a ser más relajado. Me voy a tomar toda esta semana para hacer las cosas tranquilo, levantarme tarde y tratar de recuperar el sueño lo más posible. Porque a mí me molesta. Algo que me molesta es no dormir ocho horas. Yo tope donde justo tengo que dormir ocho horas diarias. Les digo, a veces la gente no prioriza el sueño y el sueño es lo más importante. Lo más importante y vital que el cuerpo humano puede hacer es dormir. Entonces a mí ocho horas y no, no funcionó. Y priorizo antes que ir a hacer ejercicio, antes que cualquier cosa. Mis ocho horas intactas de sueño. Y pues no. Esto ya no se ha logrado. Pero bueno. Una vez al año también no pasa nada. No pasa nada. Y lo único que pasa es que traigo unas ojeras. Pero así es. Así es. Así es. Y estoy contenta porque esas ojeras tienen una razón. Vengo de Japón. Así que bueno, a comenzar el vlogcito del día de hoy porque hay demasiadas cosas que contarles y que van a suceder. Oigan y dejen ustedes el jet lag que traigo. ¡El hambre! Ya me acabé una tostada. Me hice tostaditas de panela con jitomatito, cebolla y aguacate. Ustedes no saben cómo extrañaba este desayuno. Es mi desayuno favorito. Tostaditas de panela asada. Y cafecito. Y muchísima agua. Este, ayer me tomé mis dos litros de agua y hoy también quiero cumplir mi meta de dos litros de agua. Pues para mantenerme hidratadita y más el tema de la carita que se ve hidratada. ¿Qué les digo? Que en esta cuenta ya nos perdimos el respeto. Pero véanme así porque ahorita, al ratito van a ver muy, muy arregladita. Vean la evidente ojera que ahorita traigo por la falta de sueño. Pero acá ya empezaron los preparativos. ¡Ah! ¡El vestido! No me quiere que lo vea todavía. Este, los, el preparativo que es matizarme el cabello para quitarme los reflejos naranjas del cabello. Pues me lo matizo con shampoo morado. Y todavía tenemos como un ratito con él puesto. Así que ya nos vamos a meter a bañar completas. Por acá nos estamos valiendo de cualquier hechicería y brujería para vernos frescas. Y vean, compré allá estas mascarillas que dicen duerme ocho horas en ocho minutos. Face mask. Better than sleeping. Mejor que dormir. Esperemos que sea verdad porque lo necesito. Estamos en el momento más crucial de los momentos cruciales que es probarnos este vestido. Yo lo renté hace como un mes, quince días más o menos. Dejé la renta pagada y todo. Me probaron el vestido y me quedaba... Si subía cien gramos el vestido ya no me entraba. Vamos a ver después de un mes, quince días estando en Japón. Si esto me queda. Si no, no tengo opción. Tengo que hacer algo porque no hay opción. Tengo que entrar sí o sí. Aquí está la interventora. De la gobernación. De la gobernación para dar fe y legalidad a este vestido. Hello, mamis. Good morning. Ahorita saludamos bien a mamis porque yo sé que ustedes la extrañaron mucho. A ver, madre, esto me tiene que cerrar sí o sí. Yo digo que primero se abrocha este. ¿Está bien ahí? ¿Bien qué? A ver. Es que existe este... A ver, ahora vamos a ver. Tengamos un problema ahora con los zapatos porque el vestido me lo probé sin zapatos. Lo renté sin zapatos. Necesito ver cuál le queda al largo. Por acá, ¿vean quién amaneció? Hola, Colachón. Oye, todo el mundo te extrañaba, Moni. Me preguntaron mucho por ti. Sí. Que cómo estabas, que ya te querían ver. ¿Cómo estuviste sin mí? ¿Me extrañaste? Sí, ya senté a llorar. ¿Lloraste por mí, mi amor? Oye, ¿te gustó tu Jorge Curiosa? Sí. Sí. Ay, miren. Y por acá tenemos a... ¡Anazó! ¡Hola, Anazó! Hoy tengo a alguien que siente verdad. A ver, Sofí nos va a enseñar algo. Por favor, Sofí, adelante con las imágenes de lo que nos quieres enseñar. Una, dos, tres. ¡Es mío! ¡Tarán! Sofí tiene un nuevo pececito llamado... ¡Goldie! ¡Goldie! ¡Mira! ¡Ay, Sofí! ¿Y por acá tienes qué? Ah, una platita de frijoles. Tiene un germinado de frijoles. Lo estás haciendo en la escuela, ¿verdad? No, en la escuela no. ¿Tú lo estás haciendo? Sí. Ah, quiere tener un huerto de frijoles la Sofí. Mira, aquí está mi Goldie. ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermoso! Oye, Sofí, también me preguntaron mucho por ti. Sí. Que cómo estabas, que te extrañaban. Vean cómo ven a la Sofí. ¡Ay! Y es nuevo. Sí, mi amor, es nuevo, ¿verdad? Sí. Oigan, por acá de este lado, ya tengo... Les digo, hoy es el día de la boda y por acá me voy a llevar... Ya tengo los tenis preparados, mi pilita de cargador. Voy a ver unas amigas y les compré cositas ahí en Japón. Unos calcetines en Disney y unos chocolates. Vean. Ay, están bien bonitos. Y unos chocolates y el regalo de los novios. Ay, ya los cerré y no se los enseñé. Pero es una vajillita como de platitos súper japoneses, donde, no sé, pueden servir botanita o la nieve o algo así. Y vean. Ay, apenas me cupo la bolsa. Creo que te debí de haber comprado más grande. Pero llegó. Lo bueno que llegó a salvo la caja con las cosas porque son de cerámica. Entonces, pues, llegó bien. Y por acá esta es la bolsita que voy a estar llevando. Y se utiliza, se usa mucho que cuando usas bolsitas transparentes, todo lo que lleves adentro sea como de la misma gama de colores para que se vean bonitos. Entonces, llevo aquí mi carterita, llevo mi lipstick y un polvito por si me pongo brillosa. Y todo es, este, pues, al color del vestido. Entonces, se va a ver bonito así transparente porque, pues, todo se ve bonito por dentro, ¿saben? A veces uno lleva un desastre en la bolsa. Pero cuando son bolsitas transparentes hay que llevar todo muy organizadito. Oigan, por acá ya nos terminamos de maquillar. Vean, nos hicimos algo, pues, bastante sencillo. Casi no me maquillé como sombras en los ojos porque, no sé, no se me antojó. Porque siento que ahorita estoy dormida y el ojo se me va a ver como más chiquito. Pero, bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es escoger el perfume que nos vamos a poner. Y para eso, por supuesto que sí, Dosie me acaba de enviar varios perfumitos para que los pruebe y se los recomiende. Recuerden que toda la información de estos perfumes se los voy a estar dejando por aquí o en la cajita de información. Y vean, esta vez me enviaron aromas súper deliciosos. Recordemos que los perfumes Dosier están inspirados en los perfumes más icónicos que ya conocemos de tiempo. La verdad, las fragancias están deliciosas. El tiempo que duran están, este, está padrísimo. O sea, te duran todo el día. Igual yo sí le doy como una retocada siempre a todos los perfumes. Pero la verdad, están deliciosos. Son cruelty free. Tienen 25% de descuento, 30% de descuento. También dependiendo el número de piezas de perfumes que lleves. Y los precios son lo mejor de todo. Así que, ya saben, por aquí les voy a estar dejando toda la información de los perfumes para que vayan y los chequen. Y ahorita yo voy a escoger mi fragancia con la que voy a ir a rockear al rato a la fiesta. Por acá, vean, necesito a alguien que me broncee la espalda. Ya me broncee todo el pecho. Pero la espalda la traigo, vean, bien blanca y no se ve padre. Bajo la cámara no lo alcanza a ver, pero en persona se ve bien bonito bronceado el pecho. Me lo bronceo yo con este de la marca Fenty Beauty, que es de Rihanna. Lo compré en Sephora en el tono Honey Honey. Me encanta cómo se ve. Es una crema y ya nomás te la empiezas a esparcir así por todo el cuerpo y queda. Pero la espalda no me la puedo yo broncear. Y ya ven, mi mamá se fueron a hacer unas cosas y yo digo, ya regresen, ya me tengo que ir. Es que el tipo se pasa así. Ahorita estoy comiendo. No tengo hambre, pero sé que no voy a volver a ver comida hasta las 7 de la noche y es la 1 de la tarde. Son las 12 del día. Entonces tengo que comer ahorita algo para aguantar. Muy bien, por acá ya nos vamos. Vamos, vamos a ir primero a la misa. Oigan, por allá por el Instagram les subía fotitos con este vestido muy bonitas. Que si no me siguen ahí, síganme porque ya subo contenido diferente que al de aquí. Nos vamos a llevar zapatos. Los que Momi bautizó como los horribles. Son los únicos que le van al vestido. Entonces, pues nos vamos a llevar esto. Así que vámonos porque como siempre a mí ya se me anda haciendo tarde. Muy bien, por acá ya regresamos de la misa. Y a mí se me estuvieron, estuve a punto de derramar lágrimas solo porque no quería destruirme el maquillaje. Pero, ay, ustedes no saben, no saben, no saben lo hermoso. Lo guapísimo que se veía mi amigo Omarcito. Mi amigo Marcito, yo lo conozco desde que estábamos en la preparatoria cuando éramos jóvenes y con ilusiones. O sea, como de los 15, 16 años. Son de mi edad. Todos mis amigos desde que venían a la boda y todo son de mi edad, que nos conocimos en la prepa. Y la verdad, es como de, ay, cuánto tiempo ha pasado. Ha pasado más de 14 años de eso. Ahorita unos ya se están casando. Otros ya se casaron y ya tienen babies. Otros ya van por el segundo baby. Otros están como que súper enfocados en su trabajo, en crecer profesionalmente. Otros andan viajando. Otros, todos, todos están haciendo como que cosas diferentes. Y realmente me da muchísima felicidad. Muchísima felicidad ver a mis amigos felices cumpliendo sus sueños. Enfocándose en cosas que ellos quieren, que les gustan. Y me dio mucha emoción ver a mi amigo Omar. Su esposa, ay, guapísima. Se veía hermosa con su vestido. Ay, no. Todo demasiado bonito. Ahorita vamos a agarrar unos cuantos minutitos de sueño. Bueno, una media hora de sueño. Y ya al ratito nos vamos a ir a la fiesta. Porque va pa' largo y tenemos que aguantar como las grandes. Así que nos vamos a echar una pequeña fiestecita. Porque les digo, para ustedes ya pasó mucho tiempo. Pero para mí han pasado nada. Llegué ayer en la madrugada. Así que a dormirnos. Por acá ya nos volvimos a enfundar en el vestido. Ya para irnos a la fiestecita. Déjenles vuelto a la cama. Vamos ya. Listo. Nos dimos una retocadita. Y vámonos. Oigan. Les voy a... Ya saben. Les voy a subir unos clipsitos de la fiestita. Porque siempre les digo que para conectar con las personas. A veces hay que desconectar de las redes. Dejar un poquito todo de lado. Y poder conectar con las personas que queremos. Así que bueno. Por aquí les voy a dejar algunos clips de la fiestita. Que me imagino que va a estar preciosa. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Through the downs and lows. And we're all going life. Still nobody knows. But I'ma choose what's right. And take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on.